Bien, así cerramos el año 2022 con esta gran cantidad de peces, como pueden observar, se estaban pequeños, pero más de 200. Y también, bueno, solamente ya quedaba una flor de las artificiales y ya no habían plantas innaturales. Hay mucha diversidad de colores, como van a observar, y vamos a ir explicando posteriormente en el video. Recordarles que la carpa, o koi, como se conoce en inglés, proviene de la carpa común del género Cyprus, la especie Cyprin. Esta fue clasificada por Ligneto. Podemos observar la gran diversidad de colores y también en la forma de las aletas. En esta característica del color de la piel en los peces, no hay mucha información genética, pero se conoce que hay su nivel de dominancia. Nuestra experiencia en esto de los cruzamientos es que el blanco no es dominante en el cruzamiento y sí hace una interacción el color natural o el negro, el oscuro, sobre el negro para producir este color tan llamativo que es el color intermedio, el rojo. Pero hay otro aspecto que hay que considerar también, que es la extensión de la capa, que sí se ha estudiado en otras especies en ganadería y aquí se manifiesta también, que es que la capa no es entera completamente, la capa es manchada y vamos a ir observando peces que tienen la capa con una mancha blanca sobre el dorso lomo, peces que tienen un color y la cabeza con otro color, fundamentalmente negra en la cabeza y rojo el cuerpo y como este que estamos viendo aquí que es manchado de negro, rojo con manchado de negro, negro con mancha blanca, este que está de frente que es el que tiene la parte dorsal blanca, hay muchas combinaciones debido a que los peces están aquí en un medio, están enclaustrados pero la reproducción es aleatoria y entonces se producen todas estas combinaciones que son muy interesantes. Este que estamos viendo ahora ahí, blanco con una parte roja en la parte superior del cuerpo y así hay mucha variedad, ese negro, negro con la cabeza roja y como pueden observar a lo que estamos haciendo el llamado es que el agua ya se ha enturbiado, hay mucha cantidad de peces y esto unido a las características del estanque que es cerrado, nos produjo en un momento determinado a mediados de este año, en el mes de mayo, nos produjo la muerte de una gran cantidad de peces, fundamentalmente consideramos que hubo un accidente por la lluvia, hubo un cortocircuito y se dispararon los filtros, no trabajaron y consideramos que tuvimos una afectación por falta de oxígeno, aunque también estamos investigando el problema con el cloro. Muchas gracias, compartan el video y les informaremos próximamente. Gracias.